¿Qué hace mi gato? Vamos a poner esto aquí, mientras entra alguien o no entra, y vamos a sacar el esquema que viene siendo un esquema. A ver, esto es... Y esto era de más. Ya, creo que he dejado la gafa en algún sitio y me iba a costar un poquito, pero bueno, no pasa nada. ¿Tú sabes lo que hemos hecho con la gafa, por una parte? Vale. Esto lo vamos a poner así. Y vamos a poner esto aquí. Y vamos a intentar que el gatito dé dos pasos en aquella dirección. No, venga, un poquito para allá. Gracias. 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 Vale. Sólo estoy yo hecha para allá. Bueno, aparte. En tu camita, si la tienes ahí. Si luego a ti te gusta estar en tu cama. Es que... tela, eh. No De luchar contra el gato Siempre vas a perder Vale, pues esto Esto lo voy a quitar Y Y yo creo que puedo Que puedo poner He hecho dos minutos Y esperame, esperame dos minutos Si solo estoy yo ¡Ánima gente! ¡Qué fuerte! Es que este rollo Este Esta ¿Qué tal? No he montado esto O sea He montado esto un poco de pizza corriendo Y no tengo Y no tengo Y no tengo Y no tengo musiquilla imperial Ni nada No sé si ni siquiera la podría poner Pero En plan Hombre, ya que he puesto Ya que he puesto A los soldaicos Lo menos es Es Bueno Lo menos lo de menos Entonces Yo creo que puedo poner Puedo poner Esto para empezar Ah, sí Venga ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver No sé cómo Me voy a poner Aunque la La habitación parezca Así como rosilla Está azul Pero de un azul Súper azul Pero la cámara Hace lo que Lo que le parece Vamos a ver Me deja la gaza Lo que salga mal Pues ¿Qué hará? Vamos a ver un poquito Más Y Pues normalmente Pues estos días Por Twitter Pues sobre todo Se Pues se leía Como que La culpa de entrada Es ahí Complicada Y Que es muy difícil Y que Hay que no sé cuánto Y es como Vale Pues vamos a Vamos a verlo Lo que viene siendo Un poquito Y Y Y lo Y me he hecho Y me he hecho Me he hecho un esquema A tope De esquema Voy a sentarme En el centro O sea En el centro Vale Entonces Vamos a ver un poquito Un poquito Que Con todo el rollo De Del tipo este Que Que ha comprado Twitter Como Como si aquello fuese Un juguete Pues mucha gente Se está pasando A otro sistema Esto no es Tampoco Mastodon Lleva ya un montón De tiempo Es una especie De una red Decentralizada Al final son Como mogollón De servidores Cada uno Compartiendo El mismo protocolo Con lo cual Te puedes comunicar Entre ellos Sin Sin problema Lleva Creo que De 2016 En el 2018 Ya pasó algo Y Y Mucha gente Nos movimos A Mastodon Lo que pasa Que aquello Cuajó Cuajó Regulinchi Pero Las bases Que tiene Las bases Que tiene Son 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 bastante Interesantes Ahora Que el tipo Este Este Esté liando La pardísima En Twitter Pues es un problema Pero no es el problema Más grande El problema Más grande Es que hay un algoritmo detrás Que no puedes ver Las cosas Que Claro Es que eso es lo que pasa Que De hecho Yo no me acuerdo Que pasó En 2018 Solo que entré En la cuenta De Mastodon Y me decía De 2018 Y si que recuerdo Que hubo algún Algún Rollen Algo pasó Lo típico Pero Si que es verdad Que En redes Como Como Mastodon Como Twitter Y como Instagram Lleva mucho tiempo Yendo a las cosas Reguleras El algoritmo Que hay detrás Al final Te rellena contenido Y Y no te rellena Contenido Que tú Sabes Tú normalmente Estás siguiendo A A una serie de gente Y lo que quieres ver Lo que ponen Totalmente Algo pasó Pero Pero bueno El caso es que Yo me acuerdo Que hace relativamente poco Una tarde Me llama A mi madre Y me dice Oye Que tal Que pasa con ese incendio Que hay en Alcorcón Yo estoy viendo En Alcorcón Y efectivamente Hay un incendio Y yo estoy siguiendo A la policía De Alcorcón A los bomberos Y nada de eso Salía en el algoritmo Fui a Twitter A buscarlo Y efectivamente Encontré Encontré Posts Todas estas peñas Y de más gente Un incendio Tochísimo Y como Cuando alguien Cuando la Echevarría Que me da exactamente igual Y que Tirando a mal Hace cualquier cosa Me entero Me entero Porque alguien Alguien lo pone Pero hay un incendio Una serie de calles Más para allá Y no Y no me entero O sea ¿Cómo va eso? O a lo mejor Hay gente que Que tiene proyectos Y habla de ello A diario Y me entero Meses después Porque alguien Dice algo Y ha coincidido Pero yo esa gente La estaba siguiendo ¿Qué ha pasado? Entonces En En Amazon Tenemos un poquito Un poquito eso ¿No? La parte La parte social O la parte más De personas No hay algoritmo Si tú postes algo Pues Pues Para adelante Y Y Y lo es Y no tiene más No es tampoco Algo como Me refiero No tienes que trabajarlo No tienes que Promocionarte No tienes Solo Por lo que teníamos En Twitter al principio Y algo Una red social Pero para las personas No 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 Para las marcas No para Ahora Tú llegas Y Y te haces Tu cuenta De Twitter Y ya lo tienes hecho ¿No? En Mastodon No funcionan las cosas así En Mastodon Hay Hay mogollón De servidores Hay servidores Mastochaken Y servidores Pues Mucho Más De Andar Por casa Entonces tú Ahí tienes que tomar Una serie de decisiones Y Y la primera Pues Ya es un poco A lo mejor Es un poco Puerta ¿No? De Buah ¿Y ahora dónde me meto? Pues Te puedes meter Donde quieras Y ya te mudará Si eso O no No tienes No tienes tampoco El rollo De Ay Reservo Mi nick Tienes tu nick En tu servidor Pero en otro Pues puede que lo esté usando Otra persona No No es del rollo Twitter Que tienes que reservar Una marca Por así decirlo Eso también está muy bien Acordarnos que En el fondo No somos marcas Somos Somos criaturas Criaturas No En modo condescendiente Humano Pero en modo condescendiente Divino ¿No? Todos somos criaturas de Dios Por eso me ha petado Todavía Pero Había 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 un pavo Un pavo No sé quién es He dicho Alguien Había alguien que Había hecho un Como un ejercicio De De un poco Evaluar Que es lo que había pasado ¿No? Y tenía Muchas cosas Muchos sentidos Y es como Al final Tenemos Tenemos un tipo Que no entiende Cómo Cómo funciona Cómo funciona Twitter Y A ver cómo Y a ver cómo Sale esto ¿No? Pues yo que sé Desde hace Relativamente poco Los mensajes Directos Con 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 algún tipo De De Scam Con Con algún tipo De Contenido Más Sexual Tal Han subido Un montón Y es como Tío ¿Qué ha pasado aquí? O Ayer contaban Que parece ser Que el Que el tema Del 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 copyright Pues no lo estaba Gestionando nadie Y había peñado Subiendo películas A cachico Pues Para adelante Entonces Más En principio Al final Son Varios Servidores Y Todos se Comunican De la misma Manera Y ya está No tiene No tiene Más rollo Tú puedes Escribir En tu En tu servidor Y puedes Comunicarte con gente De otros servidores Luego Vemos Algunos Algunos Ejemplos Si Si queréis Al Al principio Cuando entras Pues te encuentras Con Con el Elefantico Y Y el rollo Y ese texto Que han puesto Muy Muy adecuado De Que no está en venta De hecho No tiene sentido Comprarlo Podrías comprar Un servidor Pero Y el resto ¿No? Y Y juega un poco También con la idea De De que puedes Tener pequeñas Comunidades O puedes tener A lo mejor Un servidor Que es solo De rol Y eso No te impide Comunicarte Con Con otra peña En plan Ningún servidor Es una isla Voy a mirar El este Vale Entonces Aquí Pues cuando creas Tu Luego Luego vemos Luego vemos El tema El tema Instancia Y tal Aquí cuando vas A crear una cuenta Pues te dice Que tienes Que elegir Y aquí hay Un montón de cosas Puedes elegir Por tema Puedes elegir Por Yo que sé Pues hay un Hay un dibujante Famoso Que se Que quiere Que su cuenta Sea guay Y se ha sacado El La cuenta En En más Todo en Uruguay Porque es más guay No Razones como esas Son las que Son las que Tomamos las criaturas No La 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 idea principal Es que cada uno De estos servidores Tiene su propia regla Entonces No es que aquí No es que aquí Todo sea De color de rosa Y maravilloso Hay sus servidores Chungos Igual que tú Te haces Un servidor de rol Que eso es como Ay que bien O pues a nosotros Nos gustan los gatos Pues a nosotros Nos gusta el software libre Y yo que sé Hay mogollón de cosas Pues También hay servidores Chungos En los que En los que se hablan De cosas chungas Y una de las cosas Que suele pasar Es que El resto de servidores Pues los Los banea Y Ellos están allí En su En su En su mundo Chungo Hablando de cosas chungas Y como diría Taticia te ha hablado De cosas pochas Una vez que te ha hecho La cuenta Voy a buscar Voy a mirar otra vez Mi Mi Vale 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 Una vez que te ha hecho La cuenta Pues tiene Tiene Un No se vea nada raro Tienes Una Interfalt Pues bueno Pues tienes Diferentes tipos Tienes diferentes tipos De interfaz Esta 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 es una Tiene aquí Tu caja Para escribir Tienes Tienes para buscar Hay que tener en cuenta Que Que esto no es Twitter En En todos los sentidos Me refiero Twitter tiene Una trayectoria Y ya tiene un tiempo Y Y también al principio Pues había cosas Que iban Que iban reguleras Y esto pues se va Pues va Pues va mejorando Y va Y va cambiando Si que puede editar Pero Ahí lo dejo ¿No? Pero tiene un poco Lo básico ¿No? Te lo puede Puedes escribir Tus cosicas Puedes Comunicarte Con otra gente Puedes leer El rollo este Y Y en esta interfaz Tiene Pues de primera Tiene el buscador El buscador este Bueno Pues Igual el buscador Todavía no funciona Super fetén Puedes buscar gente Puedes buscar hashtag Pero si buscas contenido Pues todavía Igual no Va regulero No pasa nada Al buscador este También le pasa Que Que En la versión Tableto móvil Pues desaparece Y lo tenemos Y lo tenemos aquí Escondidico Bueno Pues Aquí 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 está No No tiene más El perfil No tiene ahora mismo Más rollo Tú puedes Tú puedes seguir Tú puedes seguir hashtag Puedes ver Otro tipo de contenido Pero lo importante Está aquí En la caja No sé si lo puedo poner Más grande Ahí Venga Y me ha saltado El breakpoint Y entonces Ya Aquí tú puedes escribir Pues Como Como buenamente Puedes escribir Y luego tiene Una serie de rollos De primera Está Está marcado El idioma Que tú le hayas definido En preferencia Pero se lo puedes cambiar Si se lo cambia Lo que va a pasar Es que Te va a aparecer Abajo del Debajo de De lo que hayas escrito Un Un enlace Para traducirlo También le puede Añadir un Content warning Esa es una cosa Que se hace Como Como súper habitual Pues La fotito Que va a poner Se ve igual Un poco más carne De la cuenta Venga Hay Un rollo De Hay un ojo Mirando directamente A la pantalla Venga Voy a poner Un spoiler Venga Pues lo puedes Poner Y Vamos a poner algo Tú puedes poner Aquí el mensaje Esto es un spoiler Total Y aquí dice Al final Frodo Tira el anillo Bueno Al final Frodo Realmente No lo tira Voy a poner Lo pongo en minúsculas Porque 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 no tira el anillo Se le cae Se le cae Bájame Y cuando Y cuando Publicamos esto Pues aparece De esta manera ¿No? Sí Claro Es que He ido Mal Pero Porque Frodo Lleva Lleva tirando el anillo En nuestras pantallas Ya un montón de años ¿No? ¿Cuándo fue La última Del señor del anillo? Hace Hace 10.000 millones De vidas ¿No? Pues cuando le das Pues te aparece Ahí el textito ¿No? El translate No sé exactamente Aquí por qué ha aparecido Pero Pero no 15 años Pues algo así El translate No debería No debería haber aparecido Porque lo he puesto En castellano En castellano Decero antes Entonces Si quiero editarlo Pues tengo aquí Un editar Esto lo puede hacer En la versión 4 Y Y puede Entonces Es un destripado Pues un destripado Lo guardas Y ya tienes Tu Tu destripado Total ¿Vale? Oje Se me ha olvidado Se me ha olvidado El puntico Del final Pues tú pones ahí Tu puntico Y Aquí Te sale un asterisco Con Diciendo que lo ha editado Y tiene aquí Pues las versiones ¿Quién lo ha editado? Eso Se puede editar En la versión 4 ¿Y cómo es la versión Que tengo? Pues porque aquí abajo Lo pone No todas las distancias Tienen la Tienen la Tienen la misma versión Otro Otro rollo Esto es El content warning ¿No? Pues Venga Otro rollo es La visibilidad Y aquí hay Aquí hay un poco De Aquí hay un poco De tela Yo puedo ponerlo Para que se vea Público para todo Bueno pues Lo que dice aquí ¿No? Pues está público Pero realmente no No Como que no Toma alerta Solo para que lo vea La gente que sigo O lo que sería Lo que serían Los mensajes directos Eso no sé si lo tengo aquí En mi lista Vale Los mensajes directos Aquí Tienen un poco De rollo Pues porque En algún momento Se ha dicho Que no Están encifrados Y que Quien tenga acceso A la base de datos Lo puede Lo puede leer Y es totalmente cierto Pero es que En Twitter Pasa igual Entonces Ahí hay Pues cosas que decir Primero Es importante saberlo Porque si Sabes que no Que está en esas condiciones Pues Cuando quieras mandar Algo realmente importante O más confidencial O lo que sea Pues te busca Otro sistema Que lo hay ¿No? Si Hay planes Por lo visto Para Para mejorar Para mejorar eso Pero de todas maneras No es tan fácil No todos los administradores Tienen acceso A las bases de datos Si tú tienes acceso A la base de datos Porque te has montado Tu máquina y tal Pues puedes leerlo Y ahí Bueno Pues ahí Depende un poco De tu De tu rollo ¿No? Hay otra serie De 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 administradores Que no tienen Que no tienen acceso A la A la A la base de datos Tendrían que pedirlo Y alguien Se lo tendría que dar Y a ver que tal Hay otro problema Que es que A lo mejor En tu instancia El mensaje privado Es lo más privado posible Pero En la instancia De la criatura La que le está mandando El mensaje A lo mejor Podría no serlo Esas cosas Están Normalmente Especificadas En cada instancia Y requiere Y requiere más tiempo Pero Pero solo Pero solo Solo hay que hacerlo Te lo lees Y también decide Un poco No No pasa No pasa nada Si la mayoría De las veces Va a poner La foto del gato Estoy en la playa Bueno Ahora en la playa Igual no Pero Pero siempre hay gente Que está en la playa Mira que cosas Me he comido Tengo una planta nueva Se me ha Derramado Lo típico Que escribimos Siempre en Twitter Mira que No sé qué No sé cuánto También podemos Poner encuestas Ni tan Ni tan mal Y ahora no sé Cómo volver atrás Pues le vuelvo a dar Y podemos subir Pues nuestras cosicas En general Las imágenes Funcionan bastante bien Los vídeos En mi experiencia Han funcionado Reguleros ¿No? Prefiero Prefiero subirlo A YouTube Y Y Y Y Para adelante Y Y Y Y Y Los audios No subió ninguno Me ha dado Me ha dado Pereza Y Y Y Y Y Bueno Pues Tienen los emojis No No Tiene mucho rollo Aquí abajo Dependiendo de la versión Que tenga Tiene Bueno Pues Rollos De tu instancia Solo Eso Lo vemos Lo vemos Ahora después Y Rollos Generales De De Mastodos Pues Te va a decir la versión, el GitHub, los atajos de teclado, aquí abajillo. En el lateral, si lo tienes así configurado, luego vemos otra forma de configurarlo, pues tienes los sospechos habituales. Pues si las notificaciones para descubrir o para ver qué es lo que hay por ahí, este es tu timeline local. Es lo que se habla en tu instancia. Esto es lo que se habla en todo sitio. Aquí el ritmo es como más frenético, simplemente van saliendo cosas, una detrás de otra, y como pasa en Twitter, sin más. Los mensajes directos, tus favoritos, tú, es, tú, tiene unos bookmarks, igual que tiene millones de sitios, y tus listas. Yo tengo una lista de ilustradores. Y tengo, pues cuando los días son así, pues más duros de la cuenta, pues ve a gente ahí con sus dibujillos, tira para acá, y con sus cositas que hacen, y joder, ¿no? Bueno. Entonces, el publicar es relativamente fácil, solo tienes que venirte aquí y publicarlo, y si tiene una fotito, voy a poner al elefante, el ego. Pues lo puede, en teoría lo debería poder arrastrar, pero no le ha molado, pero no estoy seguro de que eso sea de Mastodon, sino de Firefox. Mientras que en Twitter es más habitual subir una imagen y parante, aquí siempre se ha tenido como más intención de escribir tu texto. A veces la conexión más regular hay no cargada en la previsualización. A veces pasa, como justo ahora, en plan, a tope de directo. Pues... Pues lo de siempre. Luego la imagen se publicará guay, voy a poner mini elefante, porque yo sí que sé lo que había en la imagen. Elefante azul del ego. Y voy a poner una sonrisa, no sé por qué. Pero supongo que si alguien la ve, pues le puede molar. Ahora ya sé que ha aparecido, le ha costado un poquito, igual la imagen es muy tocha, ¿eh? Y en algún sitio debería salir mi elefante del ego, y además puedes decirle que no se vea como hace también. En Twitter. Cuando tienes que seguir a gente hay como dos sistemas. O ves a alguien que quiere seguir y decide seguirlo, pues no sé. Tampoco está cargando. A lo mejor ahora, cuando se despierta el personal, pues va más lentico, ¿no? Pero... Pues mira, a lo mejor quiero seguir a esta criatura, no sé. Me da un poco de pereza. El muñequito ese. Voy a buscar a alguien de Mastodon.art. Y aquí siempre hay gente como muy fete. Bueno, porque hay gente con su dibujito y su cosica. Y dice... Ah, mira, la taza de café. Pues a lo mejor quiero seguir a esta criatura. Pues no tengo muy claro si lo puedo seguir desde aquí, pero seguro que si le doy al perfil, puedo seguirlo. Aquí lo que pasa es que cuando le doy al perfil, o sea, yo puedo seguir de dos maneras. O voy a su perfil y le doy a seguir, o voy al... O pillo su nombre, me lo llevo a mi perfil y le doy a buscar y ahí lo sigo. Si le doy a seguir desde aquí, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que tengan activado el Royaken de que lo tienen que aceptar. Y eso en Mastodon.art es súper habitual. Y aparte, otra de las cosas que pasa es que cuando intentas seguir a una persona de otra distancia, pues te sale esta pantallica. Tienes que escribir... O tienes que estar en la estancia o simplemente copia al usuario. Y ya lo puedes seguir en tu rollo. Me voy a mi servidor, que es mío. Y yo creo que puedo poner a esta criatura aquí. Me la debería buscar y me sale aquí un iconito de seguir. Esto es como lo más fácil. Busca a la criatura, le da a seguir y pa'lante. También puede bloquear y también puede reportar. Solo que aquí hay moderadores. No es que en Twitter no lo haya. Pero todos sabemos cómo va, ¿no? En Twitter mañana machacan a la enésima criatura porque es mujer y tú reportas y no te hacen caso. ¿Hay cuatro nazis por ahí haciendo cosas nazis? ¿Reportas? Pues ya veremos. Aquí normalmente sí que hay moderadores dedicados en cada instancia y debería tener más o menos un recorrido ese rollo. Entonces, antes de ir a ver la distancia, quería ver las preferencias. Porque yo puedo tener, espero que no se vea nada chungo. Vale. Hay varios temas. Yo me he quedado con este porque por lo visto en la actualización 4 cuando le da al modo oscuro hay algunos colores que están irreguleros y ya tenemos una edad. Pero esto tenía también, si mal no me equivoco, una versión que se veía por columnas. Que eso sí que lo... Ah, no, aquí está. No la había visto. Es que si la gaza es mucho más difícil de lo que parece. Es que no tengo muy claro qué he hecho con ella. ¡Oh! Sí, exactamente. Justo es lo que dice. Le puede habilitar el modo avanzado y entonces tiene un rollo más como en TweetDeck o algunas cosas. Si es que esto no me ha gustado jamás en la vida. Y tú te puedes hacer tus columnas y poner aquí un poco lo que tú quieras. A mí esto me da un poco de... Me da un poco de reparo. Mira, este es mi gato. Que ha intentado venirse a dormir conmigo y no... Y no le he dejado. Y ahora no sé muy bien cómo volver, pero supongo que puedo ir para atrás. Desactivarlo y para adelante. Esto también tiene, pues, lo típico, ¿no? Notificaciones, soniditos, cualquier cosa de esas que molestan a mogollón, pues... Lo tiene exactamente igual. Ahí no hay... Ahí no hay pérdida, ni trampa, ni cartón. Pero vamos a ver un poco la distancia, porque yo creo que ahora mismo hemos visto todo esto un poco por encima. Si lo marco, no me deja marcarlo. Ahí va. Entonces, vamos a ver la distancia. Si nos vamos al rollo en este, pues podemos decir... Ah, pues mira, yo quiero ver una distancia... No lo sé. Pues en castellano. En español. Venga, pues me puedo ir a masto.es. Hay algunas que te van a decir que... Que tú tienes que... Como que rellenar un formulario. Y ellos ya verán si te dejan entrar. Aquí está el mastodón de Uruguay. Aquí está esta gente de Bilbao. Y te pueden meter aquí, te pueden meter donde quieras. Ahí cada instancia tiene sus rollos y sus reglas y son más o menos estrictas. A lo mejor en una instancia no te permiten hablar en otro idioma que no sea el oficial de la instancia. Supongo que cuando le responda a alguien sí, pero cuando estés posteando, pues deberías postear en su idioma. O algunas solo quieren que se hable de ciertos temas. Eso, pues cuando yo voy a una instancia voy a ir a... Voy a ir a esa, me da igual. Cuando entro en una instancia lo primero que me sale... Está... Un poco para ver qué es lo que se está cociendo en esa instancia. Me dice quién es el administrador. El número de usuarios, pero eso supongo que da más o menos igual. Pero luego tengo el saber más. Que el saber más es el nombre de la instancia barrabao. Y entonces aquí es donde está el chocolate. Pues igual le puedes escribir un mail al administrador. Pero normalmente tiene una serie de comentarios de qué es lo que se puede hacer allí. Las reglas del servidor. Y... Pues mira. Pues aquí no puedes hacer spam. O hay sitios en los que a lo mejor no quieren que... No quieren que pueda... Que haga... Que haga... ¿Cómo se dice? O sea que estoy muy mayor. Que te hagas publicidad de ti mismo. O no quieren que haga... Que ponga enlaces para que te den pasta. Pues su distancia, su norma. Y luego tiene una lista de servidores. Depende del sitio. Pues lo tienen más a la vista o menos. En el que te dicen servidores. Y por qué. Y por qué están... Y por qué están muteados. Esta distancia es chiquitica. Si... Si nos vamos a... Yo estoy en Mastodon Social. Que debe ser la... Me parece que es la Mastocha. Lo que pasa es que como entré hace tiempo. Pues me da... Me da cosa... Bueno. Me da cosa irme. Y aquí tenemos a la criatura que lo gestiona. Datos, datos, datos. Sus reglas. Y... Y aquí la lista de servidores moderados. Pues es un poco más... Es un poco más extenso. Y de hecho me suena que hace poco han contratado moderadores para esa distancia. Y te dice la distancia y por qué. Entonces en principio desde... Creo que desde aquí yo no podría comunicarme. Igual sí que les puedo escribir. Pero no los puedo leer. No, no lo tengo muy claro. También lo estoy aprendiendo sobre la marcha. Tampoco tengo una prisa. Así... Así loquísima. Pero cuando vea... Cuando vea un servidor. Pues... Pues busco el About. Y me voy a ver. Primero... Primero que me cuentan. Y luego a ver qué reglas tienen. A ver si... Bueno, pues igual te parecen bien. O igual... O igual hay algo que haces que... Que no va... Que va como un poco en contra. Muchas veces va a encontrar cosas como muy... Como muy... Como muy normales. Y que las esperas de... De casi todo el mundo, ¿no? No sea un gañán. No... Ni racismo. Ni homofobia. Ni trafico. Sabes. Cosas de persona normal. Pero luego pues a lo mejor... El servidor de esta gente está en Alemania. Entonces... Con toda razón del mundo. Igual te dicen. Oye, mira. No te podemos... No puedes poner aquí contenido que en Alemania sea ilegal. Tampoco... Tampoco una locura. Habrá sitios en los que a lo mejor haya cosas más... Más locas. Pero si no sabes qué instancia pillar. Pues una buena tarde de lectura. Viendo... Si es un sitio que... Me refiero. ¿Por qué querría estar en una instancia chunga? ¿O una instancia pocha? Cuando puede estar en una instancia... Pues que se preocupen un poquito por... Porque no tengamos todas esas mierdas de las que venimos en Twitter. ¿No? Ni tan mal. El otro día... En el timeline... Encontré... Venía alguien que había puesto... Pues lo típico. Había puesto un pantallazo de algo que había hecho alguien. Le había dicho un montón de mierdas. Pues bueno. Pues lo habían muteado. Lo habían reportado. Pues de normal. Una vez que estoy en... Una vez que estoy en una instancia... Yo puedo... Yo puedo moverme a otra. El proceso no es súper loco. Pero tiene su aquel. Aquí pues te tienes que ir a preferencias... Y tiene... En import export... Tienes tus datos. Los puedes sacar... O te puedes bajar... Lo que quieras. Cuando... Cuando te mudas de una instancia a otra... No... No... No te llevas tu post. Simplemente te mudas... Y ya está. No... No pasa nada. Pero los followers y tal... Sí que... Sí que... Sí que... Sí que lo mueve. Y el resto de cosas pues las puede importar. Tú te bajas tus datos... Y entonces te vas a la instancia que... A la instancia que quieres. En la instancia que quieres... Te tienes que hacer cuenta... Y cuando vas... Y cuando vas a la parte de cuenta... Espero que no se vea mi contraseño... O algún roya que no así... Pues se ve en la IP Adobe. Lo voy a poner así. Ya... Realmente... No era esto lo que quería... No era lo que quería... Lo que quería ver. Pensaba que... Pensaba que estaba en... En... En otro... Ah... Esto sí que es lo que quiero ver. Lo voy a poner más chiquitico... Para que no se vea la misma IP todo el rato. Pero bueno... Supongo que mañana tendré otra. El... El rollo es... Que en tu... En tu... En un momento va a tener dos cuentas. Una donde está actualmente... Y otra en el servidor donde quieres estar. En... Te vas al servidor donde quieres estar... Y le dices que... Que te... Que vienes de otra cuenta. Y entonces pones tu... Tu dato. Y... Pues te pedirá el... El usuario... Y creas... Y creas un alias. En la cuenta... En la cuenta tuya... Le dices... Oye... Que es que me voy a mudar a otro sitio. Y entonces ellos... Ya... Ya... Ya se... Ya un poco lo gestionan. Esto tarda... Esto tarda un ratillo. Y... Durante ese ratillo... Pues te colocan un aviso. Yo tengo la cuenta... Yo tenía la cuenta de mi gato... Eh... Aquí. Y entonces... Ellos te cuentan... Te ponen un... Un aviso y te dicen... Oye... Esta criatura se ha movido a... A esta otra instancia. Y te ponen su botoncito... Para que vayas... Para que vayas como... Como un señor. Como mi gato... Que es un poco señor. Se tapa la... 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 Va a la instancia nueva... Y en la instancia nueva... Pues ya... Ya todo es... De color de rosa. Ya tienes tu rollo... Y... Y le he puesto la fotico ahí... Más bonita. Y esta ya es la instancia que va a usar. La otra instancia no la puede... No la puede usar. Y no puede estar haciendo... Cambios cada... Cada poco. Tiene... Te bloquean las cuentas durante... Durante un tiempo... Y... Y no tiene... Y no tiene mucho rollo más. Eh... Esta cuenta... Eh... De paquita está... Está súper guay. Y tiene... Y tienen como... Pues pues tiene... Tienen una regla ahí como... Como bastante... Como bastante... Ah... No... Eh... Yo quería ver... Eh... Esto. La regla de aquí. Por poner... Por poner otra. Eh... Tiene una regla bastante... Bastante bien... Bastante bien explicada... Y con... Con bastante sentido... Y... Igual... Lista de... Venga... Perfecto. Que vaya bien. Y... Y con... Y con... Su instancia y su rollo. El montarte una instancia no es... Pues si no tiene... Tampoco tienes que tener unos super conocimientos. Eh... Esto es más... Más... Punto host. Esa gente te da... Te... Te... Te montan una instancia. ¿Quieres montarte una instancia para ti y tus colegas? Pues por... Por 6... Por 9... Por... Depende del tamaño de... De criatura. Ahora no... Ahora no... Están funcionando... Porque por lo visto el tipo este está ahí a tope gestionando. Vale. Pues te puede montar tu instancia con tus colegas y tienes ahí vuestro... Vuestro grupillo como lo tendría de otra cosa. Pero es que aquí hay que pagar. No... En general no tienes que... No tienes que pagar. Tú puedes tener tu instancia donde quieras. Lo que pasa es que en el fondo siempre pagas, ¿no? Me refiero en Twitter o Instagram pagas con el algoritmo, pagas con tus datos... Pagas con no poder ver lo que quieres. Porque... Si aquí queremos... Queremos tener un sitio mejor donde... Donde podamos hablar... Donde podamos relacionarnos sin... Sin depender de rollo y que la instancia se mantenga... Pues... Pues igual hay que valorar si... Si echar un durillo para arriba o un durillo para abajo tiene sentido, ¿no? Puedes no hacerlo y no pasa nada. También... Si quieres tener algo bonito... O sea, no podemos tener cosas bonicas porque... Por lo de siempre. Si quieres tener algo bonito, pues hay que cuidarlo. Vale. Aplicaciones. Eso. Hay aplicaciones y me suena que están directamente aquí. En la página de Jay Mastodon. En la página de Jay Mastodon. Arriba tiene aplicaciones. Hay para Android y para... Y para... Y para... Y para... Y para... El... La propia web de Mastodon. Es una web app y la puede usar perfectamente y funciona a tope. Luego, pues hay... Luego, pues hay... Pues hay aplicaciones... Pues bueno. Hay un montón. Me parece que... Me parece que... Y... Y a la gente le está molando... Le está molando un millón. Tienes de escritorio... Esto es cuestión de... De ver si... Si realmente... Va con tu rollo y... 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 Y para adelante, ¿no? Lo de que hay que pagar, ya lo he dicho. No tienes que pagar... Pero, joder... Si... Si quiere... Pues tener algo único... Pues a lo mejor sí que... Sí que te lo puedes plantear, ¿no? En... Aquí sí que hay algunas cosas que igual se venían haciendo, ¿no? Pues el tema de... De meterlos a... A... A la... A las imágenes... O... Aquí, por ejemplo, no lo he hecho. Si pone una imagen y hay... Y hay unos ojos mirándote... Pues... En general, se espera que... Se espera que le ponga el content warning. Lo que voy a hacer es... Voy a borrarlo. Porque realmente me da igual. ¿Dónde está esto? ¿En serio no lo voy a borrar? Vale, porque a lo mejor no lo puedo hacer ahí. Vale. Porque estoy... Estoy viéndolo como desde otro sitio. Por eso no lo puedo borrar. Si me voy a... Si me voy a... Si me voy a... Si me voy a mi rollo, a mi perfil... En mi post... Y... Y... Y podré hacer lo que yo quiera, ¿no? En la versión 4 tenemos el evitar... Y sigues teniendo el borrar y volver a publicar. Que esto lo que hace es que te lo... Te lo pone todo de nuevo aquí. Y a lo mejor sí que le puedes poner el content warning esta vez. Le das a... Le das a publicar. Y cuando salga... Pues no se ve. Otro... Otro éxito. Esto en Twitter es el horror. Pero... Pero... Pero vamos. Otras cosas que se suelen hacer aquí... Cuando se pone un hilo... Parece ser que lo... Que lo ideal es que el primer... El primer... El primer post... Pues va normal. Y los siguientes... Van en unlisted. Y ya está. Pues bueno, pues... Todas esas cosas están guay a tenerlas en cuenta. Me refiero a si... Si en general casi todo el mundo lo hace, pues... Pues ¿por qué no? Y... He dejado para el final lo de... Lo de postear en Twitter y en Amazon a la vez. Hay aplicaciones. No la uso. No sé... No sé cuáles son. Pero sí que hay aplicaciones que te permiten postear en los dos sitios. Y... Y no tengo muy claro si puedo... Si tengo aquí a mano... Un... Alguien que haya posteado en... En... En los dos sitios. Vale, pues... Sale... Sale tu... Sale tu nombre como si... Como si estuviese en Amazon, ¿no? Arroba no sé quién... Arroba Twitter.com Y... Y sale... Y saldrá un enlace al... Tweet. Hay gente que no le hace mucha gracia. A mí lo que no me gusta de eso... Es que... Es que es como... Vale... Eh... No... Yo no veo... Yo no veo más todo como... Si se jode Twitter me vengo aquí. Si no... Twitter se jodió ya hace tiempo. Lo de ahora, pues son... Son más locuras, ¿no? Ahora a lo mejor los servidores mañana fallan. No creo que lo hagan, pero... Pero igual lo hacen. Y perdemos esto y perdemos lo otro. Vale, sí. Pero... Pero quiero otro tipo de... Quiero otro tipo de redes sociales. Y... Y... Y me da la sensación de que... Si busco un sistema de postear en los dos sitios... Es como... Como que no me acabo de ir, ¿no? Y es como... No, no, mira... Eh... Ve yéndote. No tienes que irte mañana, pero ve... Ve diciendo adiós y echando para atrás así un poco como Homer. Y... Y te vas buscando tu hueco. Aquí, en 2018, esto todo era un solar. Supongo que en 2016 era 10.000 veces más solar. Pero... Pero ahora... Ahora hay mogollón de... Ahora hay mogollón de contenido. Y... Yo estoy súper contento con mi lista de... De ilustración. Aquí se va llenando poco a poco. Pero hay mogollón de estilo. No tengo a la misma gente que tenía... Mira el gatito. No tengo a la misma gente que tenía en... En Twitter. Bueno. Poco a poco. Yo no me moveré nunca más. Todo... No hace falta. Ahí... Ahí están saliendo mogollón de... De redes nuevas. Y están todo guay, ¿no? Y... Y todas tienen algoritmos. Y todas al final... Eh... Se acaban rellenando el timeline para que estés consumiendo... Algo que no se sabe... Que no sabe si es lo que quiere o no. Eh... A mí me encantan las fotos de los gaticos como cualquiera. Pero... Si sigo a gente, prefiero ver la foto de... Los gaticos de la gente. Que no el gatico N que está haciendo no sé qué. O... Cosa a... 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 A distiempo. La parte 1 de no sé qué. Eh... Como toda esa parte de conseguir más engage. Y... Y... Y más vista. Y más... Eso no... O sea... Ha estado guay. Eh... A tope. Pero ya está. Yo creo que ya está bien, ¿no? Eh... La hora interminable en... En Instagram va a ser la siguiente. Y... Y voy a terminar enlazando con... Con una cosa que dije al principio, ¿no? Estos son como un montón de... De servidores. Y todos con... Y todos tienen el mismo protocolo. Pero no en todo. Tienes que tener un... Un sistema de micrologging así, ¿no? Eh... Por ejemplo, tienes Pixel F. Que es un... Un rollo como... Como Instagram. Y tú puedes seguir... Tu cuenta de... Tu cuenta de... De Pixel F. Desde... Desde tu usuario de... De Mastodon. Desde mi usuario de Mastodon Social. No puedo... No puedo postear. Pero sí... Pero sí que puedo responder. Sí que puedo retuitear. Sí que puedo comunicarme con este usuario. Hay otra gente que ha montado... Eh... ¿Cómo era esto? Era... Este. Pues tiene exactamente lo mismo. Es una instancia que se comunica igual que la otra. Pero esta es como un Goodread. Entonces, yo puedo suscribirme al contenido de un usuario. Pues el otro día probé con este, pero me da igual, ¿no? Pues yo tengo aquí... Yo tengo aquí el... Yo tengo aquí el usuario y yo me puedo ir a mi... A mi rollo de Mastodon, buscarlo. Y ahí está la criatura y ahí puedo seguir. Y cuando... Cuando ponga alguna actualización sobre el libro que se ha leído o algún comentario, lo que sea, me va a salir en mi timeline igual. Y lo mismo pasa con lo de la... Con lo de la fotito. Lo que pasa es que si aquí... Si aquí me busco ya me estoy siguiendo. Ahí está la criatura. Yo supongo que puedo ir aquí y ver las foticos que ha puesto. Ahí. Ahora quiero un cachotarta. Venga. Y puedo ver el contenido que publica esa persona sin tener que estar allí. Pero, bueno, pues también hay plataformas para escribir. Supongo que hay de casi todo, ¿no? Yo conozco muy poco de esto. Me conozco el... El PixelFed, que también tiene aplicación. Que también va a hacer tus foticos. Lo que pasa es que aquí no tiene... Aquí tiene foticos de gente. No tiene a mogollón de gente dejándose la vida, haciendo contenido todos los días. Porque si no... Porque si no, no. Aquí si alguien pone la fotito del pajarico, pues se ve. Si entra, si no entra, obviamente. Y esto es un poquito más todo. Voy a poner al elefantico aquí. Para que quede ahí bonito. Si alguien se le hace bola, pues espero haber podido ayudar. Si no, pues se lo tiene que preguntar y lo vemos. Aquí también te... Esto me hace mucha gracia porque me gusta un montón. Tiene los recursos gráficos. Y necesita un elefantico para ponerlo en tu post de no sé qué. Pues aquí los tiene. Con sus colores y con su royaque. En ese VG. Eso todavía es mucho rollo. Pues hasta aquí voy a poner... Voy a poner el rollo que hice para las pausas porque me hace mucha ilusión y no tengo oportunidad de usarlo. Así que a propósito de nada, lo pongo y lo quito, pero ya, ¿no? No te creas que es tan fácil quitarlo. Y gracias por venir. Me voy a mi sofá con mi gato que me quedan dos temporadas de mentaliza y no se ve solo. Y ya está. Voy a poner el este de adiós que también me lo curra un montón. ¡Ja! Pues la sombra. ¿Voy a decir adiós? Claro. Tenía que haberle puesto música, pero es que yo creo que si pongo la música del grande americano, me echan abajo el rollo. Voy a cortar porque si no puedo estar aquí diciendo cosas en plan nervioso todo lo que viene siendo la noche. Voy a decir, ay, no sé qué y no sé cuánto y todo es para mí porque me cuesta no sé cómo terminar. ¿Qué dice? Adiós y ya está. Y pa'lante. Pues venga. Le doy al botón si funciona la primera, perfecto, si no le daré dos veces. ¡Adiós! ¡Ja!